Hace 10 años en este poder, en el Poder Legislativo, ingresé al Poder Judicial ya en la Cámara Laboral como secretaria y me desempeñé 6 años como secretaria de la Sala Segunda. En este momento estoy en el Superior Tribunal como secretaria reglatora del Dr. Benítez, siempre hablando del fuero laboral, y si aprueba mi pliego, estaría desempeñándome como vocal de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Laboral. ¿Cómo ve la justicia laboral en Misiones y los juicios y demás? Todo el proceso que implica, ¿no? Bueno, después de la reforma del Código de Procedimiento Laboral en la provincia de Misiones, en el que tuve el honor de participar, veo que la justicia laboral es una justicia que trata, ante todo, de cumplir con los tiempos del justiciable, porque el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, lo dice la Corte, lo dice la Constitución, lo dicen los pactos interamericanos de derechos humanos y todas las recomendaciones de la OIT. Por lo tanto, cumplir con el tiempo en dictar la sentencia para el trabajador es muy importante. El Código de Procedimientos nos ha dado herramientas para que los juicios también se tramiten de forma abreviada. Ahora tenemos juicios abreviados, juicios sumarísimos, medidas autosatisfactivas que también permiten una pronta respuesta a quien tiene una necesidad urgente a la que debemos responder. ¿Esa pronta respuesta cuánto tiempo puede tardar? Los juicios laborales abreviados suelen tardar un año. En Cámara, el proceso es muy rápido y suelen estar tres meses, seis meses. Entonces, obviamente, todo esto depende, también nosotros dependemos del sistema de notificaciones, de que no haya ninguna recusación, pero los procesos laborales, los abreviados, estaba hablando de un año. También tenemos abreviados por accidentes de trabajo, que también se tramitan con suma celeridad. Los procesos ordinarios por ahí tienen un tiempo de duración de dos años, tres años, pero también comparativamente con lo que lleva un proceso civil, con el tiempo que implica un proceso civil, estos procesos laborales se resuelven en un tiempo que yo podría decir razonable. No es, digamos, el mejor, lo mejor sería que no haya juicios y que podamos realmente en la audiencia que prevé el código de procedimiento llegar a un acuerdo, a acordar con las partes y poder terminar en acuerdos con las partes porque el proceso se termina mucho más rápido ahí. Pero los tiempos son, podría decirle, razonables. En cuanto a cantidad, ¿cómo estamos? ¿Han aumentado? ¿Se han mantenido? Justamente hablando con los jueces de primera instancia, me dijeron que hubo un pequeño incremento en los juicios laborales, que creo que tiene que ver un poco con la coyuntura socioeconómica que estamos viviendo en este momento, pero el incremento no fue sustancial, hubo un leve incremento. Lo que sí, los juicios por accidentes de trabajo, antes nosotros teníamos acciones civiles y desde que se actualizaron los montos de reparación de la ley de riesgos de trabajo, los procesos tramitan todos dentro del fuero laboral y dentro de las normativas de la ley de riesgos de trabajo. En cuanto a cantidad, no sé cómo tienen los números anuales o por turno, cómo es, digamos, y cuáles son esos números. Nosotros hacemos, nosotros hacemos, no, la Cámara hace informes trimestrales. En esos informes trimestrales se informan los expedientes que ingresan, las sentencias que se dictan, las sentencias que son confirmadas, los recursos extraordinarios que se informan. Te puedo contar más o menos el último trimestre. En el último trimestre a la Cámara ingresaron aproximadamente 100 expedientes. Se dictaron 50 sentencias de fondo y 35 autos interlocutorios. Se confirmaron 30 sentencias, estoy hablando en números aproximados, y se interpusieron 12 recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. En comparación al trimestre de anteriores, ¿esto es más, menos? El primer trimestre suele ser un poco menor, los números del primer trimestre suelen ser un poco menor que los del segundo, tercer y cuarto trimestre. Bueno, el cuarto trimestre también varía un poco porque nos acordamos de que también están acortados por las ferias. Bueno, al ser aprobada su designación, ¿en qué le gustaría hacer foco en su trabajo? Básicamente en seguir trabajando como actualmente está trabajando la Cámara. La Cámara es una Cámara que tiene mucha apertura al justiciable, mucha apertura a los profesionales. Nosotros hablamos mucho con los profesionales, los recibimos, escuchamos las inquietudes de los profesionales. También hemos recibido en algunas oportunidades a gente que viene a preguntar por su expediente. Tenemos también un grupo de trabajo que es excelente, con lo cual no tengo necesidad de plantear cambios, sino simplemente mantener ese grupo humano que está trabajando de la forma en la que lo está haciendo para obtener los resultados que se están obteniendo.